¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla ChibiKey y aquí seguimos en Tales of Vesperia. Vamos a continuar historia, nos encontramos a las afueras de la mansión y tenemos que ir al distrito inferior. Veamos qué ocurre por ahí, a ver si han arreglado ya la fuente que se estaba desbordando. Veamos qué ha pasado chicos, como ya sabéis nuestra misión principal ahora mismo es encontrar a Flynn y para eso vamos a salir de la ciudad. Pero bueno, antes vamos a ver qué tal están ahí en el distrito inferior. Creo que era por aquí, sí, por aquí. Es increíble la puntería y la fuerza que tiene Yuri, ¿no? Porque vamos a ver, los ha tumbado incluso con armaduras. Es que es increíble, ¿quién necesita un tirachinas? En fin, bueno, vamos a ver qué ha ocurrido por aquí chicos, muy atentos. No, no, nada más que lo que quiero decir que sí, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso? Por aquí, por favor, por favor, Yu. Vamos a pasar un poco. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Estamos haciendo en serio todo esto por encontrar una blastia para que tengan agua? Que esperen a que llueva. Es que de verdad, es increíble. Bueno, vamos a utilizar lupas mágicas o lentes mágicas porque hay nuevos enemigos. Brote de filifolia, 820 de vida, ni tan mal. Vamos a acabar ahora con ellos porque no quiero que haya tantos enemigos en el campo de batalla. Y luego ya, pues, utilizamos una lente mágica contra los champiñones esos. No sé cómo se llaman, pero vamos, parecen champiñones. Ok, a ver, no los mates, Stelis, por favor, eh. Voy a alejarme un poquito porque si no, no voy a poder lanzar el objeto sin que me ataquen. Y ahora sí. Vamos a utilizar otra lente. Ahí está y se la lanzamos al champi. Acordaos de hacer esto siempre, chicos, que tenemos que completar un registro de enemigos, el cual vamos a conseguir en este vídeo. Todavía no lo tenemos ese registro, pero pronto lo tendremos. Y hemos aprendido un nuevo título, eh, aprendiz de combos. Vamos a continuar dando alguna vueltita por aquí, a ver si registramos a más enemigos. Por ejemplo, el lobo este. Y esa planta que ha aparecido ahí tampoco la tenemos, creo. Lanzamos otra lente mágica al lobo. 880 de vida, vale. Y acabamos con ello. 1 menos. Venga, muérete. Ahí está. Más 45 de rango y varios objetos. Genial. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es entrar aquí en esta zona de caravanas para completar una side quest. echt está listo, y no es tan oversized. Soch eso ya está listo. UNAS 45 DE CELLES T teddyPAD L ANDREW ESGAN TOJOS Tenéis que decir que sí que queréis descansar para completar una misión secundaria. Vale, pues misión cumplida y tenemos nuevas kit, veamos qué dicen. Estelis. 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 ¿Qué ha dicho de él desde hace ya? ¡Oi! ¡Vamos a dejar que se quede! Estelis. 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 No se puede escuchar. ¡Oi! ¡Estelis! ¡Sí, ahora vamos! ¡Estelis! ¡Yobina! ¿De verdad es tan raro? Estelis es un poco rara, eh. Todo hay que decirlo. Por cierto, podéis descansar todas las veces que queráis, pagando, lógicamente. Pero podríais aprovechar para subir de nivel si queréis. De nuevo otras kit. ¡Yuri! ¿A este animal? ¡Sí! ¡Eso es mi hermano, Rapido! ¡Oh! ¡Pero por aquí! ¡Eso es mi hermano! 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 Pues a lo mejor en el fondo sí que había entendido al perro. Yo hablo con el mío y a veces pues tengo la sensación de que nos entendemos. A ver chicos, por aquí tenemos nuevo monstruo. Bueno, dos monstruos. Yo pensé que a esos ya los teníamos, pero no. Tuliper. Y también tenemos a esa otra planta. Claro, es que se parecen mucho, pero lo otro era Brote de Philly no sé qué. Y este no es Brote. Este directamente ya es como la planta madura, ¿no? Interesante, pues se parecen mucho. Vamos a derrotarlas. Batalla que no es muy difícil. Eso sí, tened cuidado porque ya os lo mencioné en el anterior vídeo. Cuando hay varios enemigos, si os rodean puede ser muy difícil salir vivo de ahí. Porque os van a empezar a golpear encadenando golpes y no os van a dejar ni moveros. A veces es muy peligroso estar rodeado de varios enemigos. Intentad siempre manteneros en movimiento en los combates, importantísimo eso. Vamos ya a la ciudad, chicos. No, no. No, no. 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 ¿No? 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 ¿Este tenemos estado acompañada entre susukan sobre a un sonido de Dios? Yo creo que fue tan emocionado. Seguro que acabaremos encontrando a Flynn, no te preocupes, Esteliz. A ver, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es esta ciudad? Bueno más que una ciudad parece como un asentamiento, Bastión de Daydon. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué libro es ese? El libro de combate. Una colección de notas con todo tipo de información de combate. Puedes consultar el estado del combate a través del libro de combate. Aquí también puedes ver información sobre las artes armadas. Consultalo cuando quieras saber más. Vale, pues ya que nos han explicado sobre las habilidades de arma, lógicamente lo que vamos a hacer ahora, pues es comprar nuevas armas, chicos. Aquí nos venden objetos, pero con el botón R2 y L2 podréis cambiar entre las distintas secciones. Y tenemos armas nuevas, tenemos la cimitarra, la vara y el caracace. Y como veis, pues tienen habilidades, todas ellas. Así que vamos a comprar las armas, también vamos a comprar alguna armadura, como la malla endurecida. Aunque sé que más adelante creo que vamos a encontrar una, pero bueno, da igual. Yo voy a comprar. Y pan y huevos no voy a comprar nada. En principio, con las lentes mágicas para seguir investigando a los monstruos, yo creo que de sobra. Vamos a equipar, equipamos la cimitarra para aprender paso atrás. Equipamos también la malla endurecida. Y ahora con este Liss, equipamos la coraza de hierro y equipamos la vara, que nos hace aprender defensa mágica. Siempre que las armas estén equipadas, chicos, esa habilidad ya está activa. Pero al cabo de un tiempo, también podréis aprenderla. Es decir, que aunque quitéis el arma, esa habilidad podríais activarla desde el menú de habilidades. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando tengamos varias habilidades. Aquí en el puesto de guardia, chicos, si subís al segundo piso y miráis el cofre, encontraréis un gel de manzana. Y si miráis entre las cajas, deberíais de encontrar leche y huevos. Una vez que hayáis conseguido esos objetos, subimos por la escalera de mano y vamos a ir hacia la izquierda. Hay una especie de side quest, misión secundaria, hablando con este hombre. ¡Gracias! 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 Bueno, el hombre se ha ido, no será la última vez que le veamos, de eso estoy seguro. Y vamos a salir del puesto de guardia. Bajamos otra vez por las escaleras. Aquí ya lo habíamos investigado todo, ¿verdad? Así que nos vamos. Salgamos de aquí y encontremos un par de objetos más. Para eso nos vamos a ir hacia la izquierda y tenemos que encontrar una bajada por aquí. A ver dónde está. Vale, está aquí. Bajamos a la zona de abajo donde hay varias tiendas e investigamos por las cajas. Tenemos una lente mágica y aquí al norte un gel de naranja. Una vez que hayáis conseguido ya esos dos objetos, vamos a continuar historia. Para eso vamos a ir a la puerta que está situada al norte. Ya veréis lo que va a ocurrir, es bastante interesante. No, 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 no. Gracias. Esperamos que llegue. Hay öibido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo esperar a este lugar en este lugar, así que... Ah, sí. Entonces, voy a ir a un lado. ¿Eh? ¿Lo he entendido? ¡Espera! Lo que te enseñaste a enseñar al camino, me dijo que era un tipo de gente de gildo. ¿Es un tipo de Gildo de Marsha de Kaufman? Sí, sí, sí. Pero nada. Sí, sí. 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 mundo exterior puede que dentro de la batalla aparezca un enemigo que no habéis investigado antes aparte del lobo sabéis entonces bueno es recomendable casi luchar contra todo lo que veáis por si acaso vale pues yo diría que vamos a entrar ya al bosque ahí está este bosque se llama bosque de koi veamos qué ocurre como pasó ni al morir de más acá con el mérito y yo que sí pero no 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 nada más entrar y ya tenemos esquí no me gusta la verdad no me gusta la verdad no me gusta la verdad no me gusta la Si no, si no, si no... Si me tomo un rey y una bebe, ¿qué tal si... 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 No tengo preocupación... Si... Si... No tengo miedo, no tengo miedo a la bebe y la bebe, pero la vida es lo mejor. Si... 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 Si no... Si no... Si... 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 y a las ranas moscas o mosquitos cualquier insecto a ver chicos vamos a ir por la derecha en la intersección para abrir un cofre y encontramos gel de manzana media vuelta y nos vamos por el norte si nos dejan a ver si tenemos algún si tenemos bichos nuevos así que ya sabéis lente mágica y se la lanzamos a este de aquí pico hacha mil puntitos de vida ojito los demás ya los tenemos vale entonces acabamos con todos venga dos menos tener mucho cuidado con los pico hachas y nos queda esta última plantita listo batalla facilita vamos ahora hacia el norte chicos manteniéndonos todo el rato hacia el norte para llegar a otro cofre estaba claro que el lobo nos iba a atacar tres lobitos vale uno menos rey pit se está quedando ya sin pc pero no le voy a curar eso lo tengo más claro que el agua nuevo nivel nuevo nivel abrimos cofre diadema de hierro esto es para esteliz seguro pues no está mal le aumenta parámetros media vuelta y nos vamos ahora por la derecha chicos nos atacan cuatro pico hachas e ojito hemos aprendido una nueva arte creo bueno ya la miraré fuera de cámaras ahora mismo no tengo ganas de andar entrando en arte y equipando etcétera etcétera con el filo y el golpe de cerbero vamos bien venga muérete y nos queda uno verdad ahí está sigamos hacia la derecha por ahí hay otro cofre pero tenemos escena que no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¡Vale! Y ya solo nos quedan los lobitos. Debo admitir que esta técnica de golpe de cerbero antes no me gustaba nada, y ahora me ha empezado a gustar, porque golpea como unas tres veces y hace bastante daño. No está nada mal. Nueve basket. No se puede despegar el bosque, ¿no? ¿No se puede despegar el bosque? ¿Qué tal, Yuri? ¡Yuri! Ha sido realmente un sueño... ¿No se puede despegar... ¿Es que a veces... ¿Yuri es un ojo de violencia? No, no es que... ¿Es que a veces yo... ¿Qué tal? No hay una ucadera, pero... ¿Es que hay una ucadera de violencia? Bueno... ¡Que os cuento! ¡Que os cuento! ¡Esta tarda! ¡Comprimente! ¡Suscríbete! ¡Fuera! tenemos una malla endurecida en un cofrecito creo que ya la tenemos equipada verdad la habíamos comprado en la tienda sí así que bueno quién sabe igual para un futuro personaje nos puede servir aquí tenemos enemigos nuevo esa abeja no la había investigado estoy seguro vamos a utilizar una lente mágica y ahí está abeja 780 de vida 40 de pt vamos a marcar al lobito y atacamos cuidado es que aquí hay muchos enemigos las abejas estas no sé por qué pero no me gustan demasiado menos mal que tenemos a estel curando si no me reventaría estoy seguro esteles que es un personaje que no se puede quitar del equipo no sé si más adelante otros personajes aprenderán a curar pero si no esteles obligada chicos he cocinado un sándwich el cual nos ha recuperado un poquito de vida pero bueno más que nada es para ver si conseguimos nuevas recetas a ver por aquí creo que hay otro cofre por aquí cerca vamos a vencer primero a estos cuatro cuidado con ellos porque empiezan a lanzar una especie de humito ahí lo estáis viendo y golpea mucho venga ya sólo quedan dos la batalla ya es facilita sé que había dicho que iba a saltar los combates pero es que sinceramente son combates tan cortos que no merecen ni la pena quizá cuando ya sean un poco más complicados lo haga a ver avanzamos un poquito más y ahí está el cofre chicos a ver si logro evitar a este tío si parece que sí y en el cofre encontramos una capa lobito tres lobitos batalla fácil se está quedando sin pt esto ya está hecho creo que se viene escena de chicos sí ¡Gracias! 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 Vale chicos, aquí lo tenemos, libro de monstruos, este es el registro de enemigos, aquí podréis ver a todos los enemigos que vais registrando cada vez que utilizáis las lentes mágicas y además Karol se ha unido a nuestro grupo, nuevas kit. ¡Gracias! 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 ¿Es posible que te diga la palabra de Rapido? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir hacia atrás porque creo que tenemos otro cofre más, aquí hacia el sur y en él tenéis un gel de naranja. Ahora sí, vamos a salir por fin de este bosque, ya estoy hartito y creo chicos que lo dejaremos por aquí. ¡Uy, uy, uy! Aquí va a pasar algo. ¡Qué narices es eso! Y sobre todo, ¿quién es ese? ¡Yo quiero su espada! ¡Impresionante! Vale chicos, pues nada, hemos salido del bosque, así que lo dicho, lo dejamos por aquí. Como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto gentecilla!